La tendencia de los colombianos, según una encuesta de Inva Emergalup, hecha para varios medios de comunicación, sería acudir al voto en blanco como intención preferente. Para algunos especialistas, los resultados obedecen al inicio normal de una campaña electoral. La campaña está incipiente, pero que algunos tienen todavía el techo lejos y otros ya pareciera que no tienen nada que hacer. La encuesta realizada de 1.200 personas en 57 municipios dice que el 30,6% de los colombianos votaría en blanco y el 27% reelegiría el presidente Juan Manuel Santos. Especialistas creen que los resultados obedecen a que la campaña apenas comienza, a que el gobierno no ha consolidado una fuerza de arrastre suficiente y que la oposición todavía no tiene claro en qué enfocará su tesis de campaña. No tengo un porcentaje alto, después de tres años y todo el presupuesto encima significa, yo diría que es una mala señal y que no tiene espacio para crecer. Lo cierto del tema es que a Santos solo le quedan 15 días para definir si aspira o no a la reelección, que los ciudadanos aún no conocen propuestas de gobierno definidas y que a la carrera hacia la presidencia apenas empieza a calentar motores.